... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy tienen como especial interés para la patria grande latinoamericana y caribeña la miserable maniobra para tratar de sacar del gobierno a uno de los presidentes mejor formados, de mayor ética y de mayor conocimiento de las materias como para ser realmente presidente. Nos referimos a Rafael Correa de la hermana república de Ecuador, el hombre que tuvo los pantalones de decirle a los estadounidenses, quiero que se vayan de la base de Manta, esa base está en territorio ecuatoriano. El hombre que tocó los intereses económicos para favorecer sin asfixiarlos porque viene de una formación académica económica en las grandes universidades del norte. Recuerden que él mismo lo dijo, yo vengo de allá, estudié allá, así que no me vengan con los paquetazos neoliberales, yo sé hasta dónde esto es bueno para el país y para el pueblo y hasta dónde no. Hoy la hermana república de Ecuador, mientras siguen estallando bombas en Bogotá, Colombia, la hermana república de Ecuador es noticia porque las fuerzas regresistas están tratando de fabricar, pese a la enorme masa popular que se ha reunido frente al Palacio Carondelet para apoyar a su progresista y muy bien formado presidente. Las masas fachistas están intentando avanzar sobre la misma plaza. Vamos a ver cómo se dilucida esto. En todo caso, vamos a mostrarles quién es ese presidente de lujo que tiene la hermana república de Ecuador. Los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto nos lleva naturalmente a recordar, vean esto, quién es quién. Un inmenso abrazo a toda la patria grande. Así sea. Altera nuestra batería de preguntas, si la puedo llamar así, con el mayor respeto, una novedad. Hay un diplomático británico, Chris Mulwright, que acaba de decir, no sabemos con qué intención, pero parecería que es positiva. Que la CIA y sus adláteres tienen previsto una suma de más de 80 millones de dólares para promover un golpe de Estado si usted resulta reelecto. Bueno, ese ex embajador de Gran Bretaña dice mucho más, ¿no? Dice que después de darse con la piedra entre los dientes porque pensaban que Chávez iba a perder, Estados Unidos pues está, y la CIA particularmente, está mucho más preocupado e involucrado para tratar de parar los procesos progresistas en América Latina. Y han triplicado el presupuesto para impedir por todos los medios que yo gané las elecciones. Ni siquiera soy candidato, pero están preocupadísimos. Vean, no sé si es cierto, si es falso, hemos tenido de estas noticias, estos rumores muchísimas veces. Pero es evidente, es evidente que de grupos externos, no sabemos si la CIA, si sabemos de otros, de ultraderecha, de los Estados Unidos y de otras latitudes, se financian grupos de oposición para desestabilizar a los gobiernos, no solo de Ecuador, de Venezuela. Vean los Wikileaks, que ya no es que los embajadores norteamericanos enfrentaban a nuestros gobiernos porque se le iban perdiendo. Entonces, contrataban periodistas, financiaban a las organizaciones de la sociedad civil para que sean ellas las que ocupen el lugar de los partidos políticos derrotados, hagan oposición a los gobiernos, pero no oposición democrática, sino oposición desestabilizadora. Entonces, le insisto, no nos sorprende. Puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser cierto para exagerado, pero esto lo hemos venido sufriendo, soportando desde el primer día de gobierno. Y sabemos que esa es la lucha. No sé si la cita va a ser textual, pero me impactó desde la primera vez que lo vi. Usted dijo, me corto la mano antes que renovar el contrato de la utilización de la base de manta. Bueno, yo tengo Alzheimer prematura, no sé si dije esa frase, pero no me sorprendería si la dije. Bienvenido al club. Porque, bueno, somos radicales, ¿no? Radicales en el sentido de que no renunciamos a nuestros principios, somos muy coherentes con nuestras ideas, decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, y lo dijimos en campaña. Nos parece un insulto, una ofensa a la soberanía nacional tener una base extranjera en el suelo patrio. Y a los entreguistas que trataban de dorar la píldora, no tiene nada de malo. Le dije, bueno, fabuloso. Entonces, extendemos el convenio de la base de manta, si Estados Unidos nos permite tener una base ecuatoriana en Miami. Pues si no tiene nada de malo, no es ningún inconveniente. Por supuesto, pues, sabíamos que eso nos iba a dar y en el 2008, tal vez en forma inédita en nuestra América, tuvo que retirarse una base norteamericana, en este caso en el suelo ecuatoriano. Bueno, cara al Pacífico, ustedes sonrosamente son el único país que no tiene un TLC con Estados Unidos, ¿no? ¿En qué situación los pone eso en el cuadro de honor? De bastante soberanía, porque estas son las novelerías, ¿no? Y es la papa caliente esta estrategia, como en los 90 las privatizaciones. Pero prohibido olvidar, querida América Latina. ¿Acaso que en los 80, finales 80, inicios de los 90, con el famoso consenso de Washington, consenso donde no participó ningún país latinoamericano, no era ser poco menos que discapacitado mental, no privatizar hasta la camisa? Es que ya lo olvidaron. Y recuerdan las consecuencias de todo aquello. Bueno, era lo mismo, ¿no? Si no firmamos TLC, el último descubrimiento de la civilización, el último avance planetario, somos poco menos que trogloditas. Los que entendemos algo de economía y sabemos de historia de desarrollo, conocemos pues cómo se desarrollaron los países hoy llamados desarrollados. Son los que menos practicaron lo que hoy predican. Y como ya son los campeones de competitividad, de productividad, están en la frontera tecnológica, ahí sí pues les conviene predicar el libre comercio, porque son los que van a ganar. Pero por si acaso, el proteccionismo moderno fue inventado por Alexander Hamilton, ministro del Tesoro de los Estados Unidos, allá por el siglo XIX. Se cree que fue Friedrich Leitz, economista alemán. Él lo aprendió en su viaje a Estados Unidos de Alexander Hamilton. Entonces los que entendemos un poquito de esto no nos vamos a ver sorprender por estas presiones, por esta estrategia, les insisto, la papa caliente, de tratar de poner prácticamente como un paria al país que no se presta a estas cosas. Creemos en el comercio, en un mundo interconectado, en una economía moderna, especializada, por supuesto que se va a intercambiar. Otra cosa es el bobo aperturismo, que puede quebrar países enteros. Subrayelo. El bobo aperturismo. Y más aún, en un país como Ecuador, que por otra las torpezas, las boberías, las novelerías de nuestras élites, ya ni siquiera tiene moneda nacional. Cuando usted no tiene moneda nacional, es decir, no tiene política monetaria, para equilibrar cualquier problema externo, ¿qué es lo único que le queda? La política comercial, que es precisamente lo que se pierde con los TLC. Pero incluso si tuvimos moneda nacional, somos muy escépticos con el libre comercio, el aperturismo irracional o el bobo aperturismo. Creemos en el comercio para el desarrollo de los pueblos. No creemos en el bobo aperturismo. Otra cosa que aplaudimos a la distancia y solidariamente, y tampoco me atrevo a hacer una cita textual, fue cuando usted le dijo a alguna delegación importante, no me vengan con eso porque yo estudié economía, soy economista, tiene un Ph.D. además, ¿no? Y lo estudié allá. ¿En qué circunstancias fue esa que marcó el territorio? Ya le digo, yo tengo Alzheimer prematuro. Sin embargo, pues, no sé si eran transnacionales, pero sí nos han tocado enfrentar muy fuertemente, desde que fui ministro de Comedia en el 2005, estas burocracias internacionales, que eran los nuevos virreyes en nuestra América, Fondo Monetario, Banco Mundial, venían a darnos cátedra de economía y de buenas costumbres. Y resulta que yo salgo de economía y tengo buenas costumbres. Así que no va a permitir que esta gente venga a imponer muchas veces sus farsas, sus falsedades, mentiras, en nuestros países, porque lo que predicaban no era técnica económica siquiera, era ideología, ideología pura y simple en función del gran capital. A tal punto que, desde que estamos en el gobierno, pues, no se ha atrevido a venir una de estas misiones del Fondo Monetario a darnos cátedra de economía y le insisto, buenas costumbres. Y son bienvenidos todos los funcionarios del fondo, si quieren venir a disfrutar de uno de los países más bellos del planeta, haciendo turismo, etc. Pero si viene a darnos cátedra, como antes, por el mismo avión nos regresamos. Y a los pocos días de haber asumido el gobierno, expulsamos al representante del Banco Mundial en el país, por todo el daño que el Banco Mundial había hecho. A mí, personalmente, esto no me lo han contado, lo viví. Y tengo que reconocer la frontalidad de esa vicepresidenta, Pamela Cox. Cuando fue ministro de Economía, acuérdese usted que cae el gobierno entreguista, traidor, corrupto, de Lucio Gutiérrez, y ya estaba aprobado un préstamo para el país. Yo asumo que como ministro de Economía nunca llegó el préstamo. Tres meses después, ya cansado, pues, de tanto esperar voy a Washington, y me dice textualmente esta señora, de frente, no le vamos a dar el préstamo porque usted cambió la política económica. O sea, los préstamos, los dólares van como chantaje. Bueno, después tuve que, por presiones de esa burocracia, y de otro grupo de poder tuve que salir del ministerio. Lo que nunca esperaron es que llegue la presidencia de la República y a los pocos días expulsamos al representante del Banco Mundial para demostrar a esta burocracia internacional que no somos colonia de nadie. ...en la lengua. Es un PHD en Economía graduado en el norte. No acepta que afecten la soberanía de su país. Y este es el hombre que los poderes económicos que estaban acostumbrados a gobernar en Ecuador, incluso con bases gringas como la de Manta, están tratando de tumbarlo ahora. Por eso sacamos esta entrevista, parte de ella, del año 2012. Pero vamos a mostrarles ahora cuál es la contundente realidad a la que se enfrenta esta hermana República de Ecuador, en la patria grande, la que tiene que hacer frente ahora a un intento golpista. El pueblo sano se ha reunido a apoyarlo frente al Palacio de Corondelet. Y esto es lo que está ocurriendo allí ahora. Mientras otros intentan hacer, ahí están los de la derecha también tratando de tumbarlo. Esto es una vieja historia en América Latina. Tenemos una información que indica que durante las manifestaciones del día de mañana existirían actos violentos que atenten contra el orden público y la seguridad. Salieron los miembros de su gabinete a advertirlo. César Navas, ministro de Seguridad. José Serrano, ministro del Interior. Así como las salidas fronterizas de Rumichaca y de Joaquillas. Que en el peor de los casos, si no se logra tomar el poder, crear caos nacional para que el Papa decida no venir al país. Viviana Bonilla, la Secretaría Nacional de Política y también... No podemos ni debemos permitir que en el nuevo país que intentamos construir simplemente esta forma de hacer política. Este es un gobierno que ha sido elegido democráticamente con amplia mayoría. Y cualquier acción por vía de hecho debe ser rechazada por todos los ecuatorianos. El propio ministro José Serrano acaba de denunciar un plan para tomar el Palacio de Gobierno, Coronelet y aeropuertos. La gente tiene ya bastantes horas de vuelo en esto. Y sobre la plaza, las turbas de la ultraderecha querían crear el caos. Y están claramente identificados. Pero además, el pueblo salió a la Plaza Mayor, frente al Palacio de Gobierno, para apoyar a su presidente. Y el resultado ha sido que en medio de una enorme manifestación frente al Palacio de Coronelet, desde la tarde, el presidente puso los puntos sobre las sillas. Pero también ahora en la noche intentaban ingresar allí gente para crear el caos y moverle el piso a una situación que parecía controlada. ...dando su apoyo al presidente Rafael Correa. Por eso te propongo conversar con algunas de las personas que se encuentran acá en esta plaza. Ahorita conversábamos con esta compañera. Pero vamos a conversar ahora también con los jóvenes que han venido a dar su apoyo al presidente Rafael Correa. ¿Por qué apoyar hoy a la Revolución Ciudadana? Estamos apoyando a la Revolución Ciudadana. Somos un grupo de jóvenes organizados que apoyamos a nuestro querido Rafael Correa, nuestro presidente, por las políticas que nos ha brindado a nosotros en salud, en vialidad, las obras que ha hecho. Es el único presidente que se ha preocupado por los pobres y por la ciudadanía en general. No se ha dedicado como los que están marchando al otro lado a robar y hablar mal del pueblo. Es nuestro presidente Rafael Correa hasta la victoria siempre, carajo. Gracias por estas declaraciones para Telesur. Y son parte de las reflexiones ahora de las personas que se encuentran reunidas acá en la Plaza Mayor de Quito. Se han declarado en vigilia permanente para defender a la Revolución Ecuatoriana, la Revolución Ciudadana. Participa el pueblo organizado, pero también están representantes del Ejecutivo ecuatoriano. Y vamos a conversar con el ministro para que nos dé su reflexión acerca de este momento que vive el Ecuador. Las autoridades han denunciado un golpe. No tenemos que contestarles. U.A. Correa no se va. ...nota de Rolando Segura. Seguimos con el presidente. ¿Por qué le vamos a responder a su frustración? ¿Quiénes son? Para decidir ellos quién debe ser el presidente o no. Así que atiéndame, Quito, Ecuador, pueblo querido. Cuando los delito, lo mismo de siempre, en sus caprichos, en su soberbia, en su frustración, griten fuera, corre afuera, nosotros solo le contestamos, ¡fuera, golpistas, fuera! ¡Fuera, golpistas, fuera! ¡Fuera, golpistas, fuera! Hay un golpe de Estado en pleno desarrollo en la hermana República de Ecuador. Miles de ecuatorianos apoyan a su presidente y tres marchas de la oposición convergen sobre la ciudad. Hacer el juego a la derecha. De inmenso apoyo nacional e inmenso apoyo internacional. Ustedes saben que hay gobiernos que tienen 15, 18% de apoyo. Y a ningún oligarca de esos países se le ocurre gritar fuera, al presidente fuera. Aquí hay una clase engreída que se ha acostumbrado a dominarnos, a que los gobiernos les obedezcan, someter a los gobiernos con su poder económico, su poder mediático o su poder de violencia, sus palos, sus piedras. Pero esto tiene que acabar. El país tiene que cambiar definitivamente. Así que a no hacerles caso a los golpistas, cuando los delitos, los del extinto, me esperé. Los violentos, los frustrados, griten, fuera, correa, fuera. Tan solo le decimos, fuera, golpistas, fuera. Fuera, golpistas, fuera. Fuera, golpistas, fuera. Fuera, golpistas, fuera. Esa es la forma. Lo del pasado no volverán. 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 Aquellos prohibidos olvidar hoy se visten delitos por las escuelas, por los hospitales, por los caminos, por la dignidad recuperada. Pregúntenles, ¿cuándo se vistieron delitos? Con la explotación laboral, con la tercerización, con la explotación de las empleadas domésticas, con el salvataje bancario, se vistieron delitos, pero para defender a los banqueros. Prohibido olvidar a esos violentos que dicen defender a los trabajadores, que dicen defender a la verdadera izquierda, cuando marcharon contra el secuestro de nuestros colegios, el secuestro de nuestras universidades, el secuestro de nuestra salud. Prohibido olvidar a ese viejo país, no quieren regresar. Ese pasado nunca más. Ese pasado no va a acabar. Ese pasado no va a acabar. ¡Puérdalo, pita afuera! ¡Puérdalo, pita afuera! Con esta determinación, hermanos y hermanos, pese a sus millones de dólares, pese a su agresividad, pese a la corrupción de sus medios de comunicación, a la desinformación, a la manipulación, con la determinación, concientización, movilización de nuestra gente, fracasarán todos sus intentos golpistas. Los golpistas no pasarán. ¡Fuera, golpistas, fuera! ¡Fuera, golpistas, fuera! ¡Fuera, golpistas, fuera! No se trata que si algunos encaprichados, muchos hijos de la burguesía, les da la gana en su frustración, decir fuera, corre afuera, le tenemos que contestar defendiendo al presidente. ¡No! ¡Somos más! ¡Muchísimos más! Con toda la solvencia, con toda la convicción, con toda la legitimidad democrática, lo que les tenemos que decir es a ellos, ¡Fuera, golpistas, fuera! 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 ¡Gracias! 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 Mientras Correa se frente a un nuevo intento de golpe de estado... ...de la ultraderecha, apoyada en el exterior. También nos llegan noticias de un nuevo tiroteo, gente armada... ...y nada menos que en el astillero naval de Washington en Estados Unidos... ...o de la brutalidad policial nuevamente contra los ciudadanos negros... ...esta vez en Nueva Orleans. Bueno, hoy hay un intento de golpe en pleno desarrollo, como les decíamos... ...y el presidente electo constitucionalmente ha salido a convocar a su pueblo a la plaza... ...frente al Palacio Carondelet. Esta noche estaban convergiendo allí, porque la gente no lo abandonaba... ...grupos de la extrema derecha, no sabemos en qué va a terminar esto... ...pero además el hombre que ha puesto en su lugar a la banca internacional... ...al Fondo Monetario Internacional y a todos aquellos préstamos que acogotaban a la nación... ...ahora le están pasando recibo. Es uno de los presidentes más lúcidos, de mayor formación académica y de mayor honestidad. Y le abren el banco. Quiero asegurarles que en el marco del acto legislativo pertinente... ...el sistema bancario está haciendo lo que sea necesario para satisfacer la demanda de los clientes. Los clientes, desde los pensionistas a las empresas y los negocios... ...están tratando de pagar a sus empleados mientras hablamos. Estamos tratando cada día de satisfacer las demandas actuales de las cosas... ...para que no tengan problemas y haya liquidez. Más manifestantes en Atenas. Partido Comunista, líder Dimitris Kotzumbas dice... ...el próximo lunes el gobierno o bien hace un nuevo y brutal acuerdo... ...o nuestra salida del euro comienza ese mismo día. Cualquiera de las dos cosas nos va a llevar a la quiebra... ...pero sigo diciendo que la propuesta era de Siriza. En principio era un callejón sin salida para el pueblo. Queremos ver a la gente organizarse y luchar contra la austeridad... ...y todo lo que nos impone la austeridad. Creemos que el único camino es mediante chantaje, rechazando a decir no... ...tanto a la propuesta de gobierno y la propuesta de la Unión Europea... ...y elegir luchar por nosotros mismos sería lo mejor... ...y no aceptar que nos chantajeen con esas opciones. Miles de griegos calientan las calles de cara al referéndum... ...y de todas las edades, como vemos. En esta consulta los griegos deben votar si aceptan o no... ...la propuesta de los acreedores a cambio del desembolso del rescate. Es decir, todo este drama es para ver si les dan un poco más de oxígeno... ...pero no para curar la enfermedad económica. Los que concurren calmes en incidentes en las calles centro de Atenas... ...podrían ver que hay un amplio despliegue de policías... ...y según la policía, tres manifestaciones diferentes han concentrado... ...entre 5.000 y 6.000 seguidores. La del Partido Comunista, la de las formaciones de izquierda como Antarsia... ...y en torno a mil del movimiento de los socialistas democráticos... ...liderado por el ex primer ministro Giorgio Pandreu... ...que todavía tiene cara para andar por ahí. Entre el sí y el no, el referéndum tendrá el mismo resultado trágico... ...dijo el secretario general del KKE, Dimitri Skotsubas. Y eso lo digo aquí en la Plaza Sintagma. Kotsubas llamó a ejercer el voto nulo a través de una papeleta... ...que el partido distribuirá, en la que se rechaza tanto la propuesta... ...de las instituciones como del gobierno de Cipras. Y defiende la salida del euro y la salida de la Unión Europea. Esto ya está bastante más radicalizado. En París, manifestantes que parecen ser solidarios. ¡Gracias! ¡Gracias!